Serie de conferencias de JICA sobre la experiencia del desarrollo en Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de JICA y sus estrategias de cooperación por temas de desarrollo. La experiencia de Japón en la construcción de un estado pacífico y la reconstrucción de posguerra y posdesastre. La experiencia en la reconstrucción de posguerra y posdesastre. El conferencista de hoy será el profesor Hideaki Shinoda, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Me llamo Hideaki Shinoda y soy profesor en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la experiencia de Japón en la construcción de la paz y la reconstrucción después de los conflictos? Esta conferencia se enfocará en cómo ha logrado Japón la reconstrucción después de experimentar guerras y desastres naturales. Particularmente, presentaré los ejemplos de la ciudad de Hiroshima, que fue devastada por el bombardeo atómico en 1945, y la ciudad de Hiroshima, que sufrió una gran cantidad de víctimas por el gran terremoto del este de Japón, en el 2011, y el tsunami que lo siguió. La experiencia de Japón en la reconstrucción de posguerra y posdesastre muestra que los líderes y los funcionarios públicos tienen sus propios papeles que cumplir. Por eso es importante para el gobierno y los residentes trabajar juntos con una visión común para recuperarse de los conflictos y desastres, y construir un país pacífico. En mayo de 2016, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó Hiroshima. Antes de la visita, se decía que podría haber oposición ante una visita a Hiroshima de un presidente de los Estados Unidos, el país que había lanzado las bombas atómicas. Sin embargo, cuando el presidente Obama visitó a Hiroshima, de hecho, su gente le dio una cálida bienvenida, y lo recibió con los brazos abiertos. A menudo, las personas de otros países preguntan si la gente de Hiroshima odia a los Estados Unidos. Sin duda, depende de la persona. Los residentes de Hiroshima están en diferentes etapas y están atravesando diferentes procesos en términos de perdón y reconciliación. Entonces, ¿por qué recibieron cálidamente al presidente Obama? ¿Cuál fue el proceso de la restauración de Hiroshima, de los daños de la bomba atómica, y cómo llegó a ser conocida como la ciudad de la paz? En tiempos de la restauración Meiji y el comienzo de la modernización en el siglo XIX, Hiroshima era una región de Japón donde habían samuráis marginados y agricultores pobres en descontento. Sadaaki Senda, el primer gobernador de la prefectura de Hiroshima, intentó resolver el problema creando terrenos a través de proyectos de gran escala para ganar terreno al mar. Pero los terrenos creados por las nuevas obras de recuperación no eran aptos para la agricultura, y Senda se fue de Hiroshima desilusionado, dejando enormes deudas al gobierno prefectural. No obstante, cuando estalló la guerra shino-japonesa en 1894, el moderno puerto de Ujina, que Senda había construido como parte de las obras de creación de tierras ganadas al mar, llamó la atención del gobierno. La estación de Hiroshima era la más occidental de la red ferroviaria de Japón en ese entonces. Mediante un proyecto nacional, se construyeron en solo dos semanas las vías férreas que conectaron la estación de Hiroshima y el puerto de Ujina, a tan solo 5 kilómetros de distancia. Cuando comenzó la guerra shino-japonesa, los soldados, las armas y los suministros llegaban al puerto de Ujina en tren, y de ahí partían en barco hacia el campo de batalla. El cuartel general imperial, la dieta imperial e incluso el emperador trasladaron sus bases a Hiroshima. Repentinamente, Hiroshima sirvió como capital de Japón por más de un año. Esto no solo elevó el estatus político de Hiroshima, sino que también hizo que prosperara la industria bélica. Hiroshima, que comenzó a conocerse como la capital militar, también fue capaz de resolver los problemas de los descontentos de los samuráis y agricultores pobres. El proceso de resolución de los problemas de Hiroshima en el siglo XIX era acorde con las políticas del gobierno central, que había adoptado una política militarista. Una bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y otra sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. El número de muertes provocadas por estas bombas se estimó de 140.000 en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki. Hiroshima era una de las principales ciudades militares en Japón en la época, pero la bomba atómica destruyó su infraestructura socioeconómica. Incluso inmediatamente después del bombardeo, los funcionarios y demás personas que sobrevivieron continuaron trabajando, hasta vendados, en el rescate y socorro de los residentes. Tres días después del bombardeo, algunos tramos de las líneas férreas reiniciaron los servicios, y cuatro días después comenzó a suministrarse agua mediante bombas de agua. Pero al desaparecer el gobierno central que promocionaba las políticas militaristas, la reconstrucción de la ciudad de Hiroshima, luego de 1945, no podía ser una reconstrucción como ciudad militar. La reconstrucción de Hiroshima requería fundamentalmente nuevas ideas, comenzando con una nueva visión. Bajo el mandato de Shinzo Hamai, el primer alcalde de Hiroshima democráticamente electo, en 1947, la ciudad experimentó un gran cambio de estrategia. Hamai era consciente de que se necesitaban nuevas ideas para la restauración de Hiroshima. Esto se debía a que con las antiguas formas de resolver los problemas, no podría hacerse frente a los problemas de la nueva situación de la ciudad. Por consiguiente, estableció una visión en la cual Hiroshima se convertiría en la ciudad conmemorativa de la paz, precisamente porque la bomba atómica había caído allí, y buscó la cooperación con las autoridades de la ocupación, y políticos y funcionarios del gobierno central. El general Douglas MacArthur, el comandante supremo de las potencias aliadas, rechazó la solicitud del predecesor de Hamai de asistencia financiera, alegando que los Estados Unidos no podían brindar apoyo a Hiroshima para tranquilizar su conciencia. Sin embargo, cuando Hamai pidió no asistencia financiera, sino apoyo espiritual para convertir a Hiroshima en ciudad de la paz, MacArthur prometió darle todo su apoyo. Además, instruyó al gobierno del Japón ocupado que cooperara con el gobierno municipal de Hiroshima. En 1949, la Dieta aprobó la Ley de Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima. Se realizó un referéndum para promulgar esta ley. En 1949, con un 61% de participación electoral y 91% de los votos a favor, se promulgó la primera ley especial de Japón para una ciudad local. Esto también condujo a la introducción de grandes proyectos de desarrollo en Hiroshima, lo cual también proporcionó a Hamai recursos financieros. Inicialmente, los residentes a veces expresaban insatisfacción con la administración municipal, arguyendo que no querían parques o caminos, sino alimentos, casas y trabajos. Debido a la falta de popularidad de la reconstrucción, Hamai perdió en las elecciones municipales de 1955. Pero logró asumir nuevamente en 1959 y dirigió los esfuerzos de reconstrucción de Hiroshima como una ciudad de la paz durante su mandato como alcalde hasta 1967. Se construyó una avenida principal de 100 metros de ancho, cuya necesidad los ciudadanos no comprendían. Y al principio decían, debe ser una pista de aviones de combate para un plan de batalla de venganza contra los Estados Unidos. También se construyó el Parque Conmemorativo de la Paz, que tiene un cenotafio en el centro con la famosa inscripción controversial. No repetiremos el error. La construcción de estas instalaciones tomó tiempo, pero fueron catalizadores de la reconstrucción de la ciudad. La conservación de la cúpula de la bomba atómica fue un tema muy controversial al principio, pero luego fue añadida a la lista de la UNESCO de Patrimonios Mundiales y se convirtió en un activo turístico importante de la ciudad. La vida de los ciudadanos mejoró y los barrios marginales del bombardeo atómico, que estaban en todas partes, desaparecieron. Sin embargo, tomó varias décadas para que esto sucediera, y no fue sino más de 30 años después de terminada la guerra, que se construyó el último edificio de apartamentos públicos para absorber a los residentes ilegales de los barrios marginales. Hamai ya había fallecido para entonces, pero la visión que había trazado tan audosmente sigue viviendo en el presente. La reconstrucción requirió un tremendo esfuerzo por parte de los ciudadanos, pero la visión de Hamai de reconstruir y restaurar a Hiroshima como ciudad conmemorativa de la paz fue lo que la impulsó en esa dirección. Hoy, los habitantes de Hiroshima están muy orgullosos de sus logros y por eso recibieron a un presidente de los Estados Unidos, que respeta los grandes logros de la reconstrucción de la ciudad. Hiroshima y Nagasaki no fueron las únicas ciudades afectadas por la guerra. Los bombardeos aéreos sobre la isla principal de Japón se intensificaron desde alrededor de 1944 y, para el fin de la guerra, el 15 de agosto de 1945, más de 200 ciudades en todo el país habían sido afectadas, con más de 500.000 víctimas civiles y 9,5 millones de personas damnificadas. Tokio no fue la excepción y sufrió repetidos ataques aéreos. Se dice que el bombardeo aéreo del 10 de marzo de 1945 dejó un saldo de 80.000 víctimas civiles, o posiblemente más de 100.000, en un solo día. La experiencia de reconstrucción de posguerra de Japón fue una iniciativa amplia a nivel nacional. En noviembre de 1945, el Estado estableció la Agencia de Reconstrucción de Posguerra y promulgó la Ley Especial de Planeamiento Urbano, lo cual permitió que ciudades regionales como Nagoya, Sendai, Kobe y Hiroshima lograron reconstruirse casi como se había planeado. Por otro lado, el Estado decidió excluir los distritos que habían sido objeto de una zonificación en el pasado. Tokio, que había sido objeto de una zonificación extensiva por el gran terremoto de Canto del 1 de septiembre de 1923, sería excluido. Por lo tanto, Tokio desarrolló el Plan Metropolitano de Tokio para la Reconstrucción de Posguerra, el cual amplió aún más el plan de reconstrucción por el gran terremoto de Canto y emprendió los esfuerzos de reconstrucción. En realidad, las limitaciones financieras y administrativas no permitieron la fácil elaboración del plan de reconstrucción y se dio prioridad al aseguramiento de viviendas y otras formas de estabilidad de los habitantes. Pero el Plan de Reconstrucción de Tokio fue una continuación del plan de reconstrucción del gran terremoto de Canto y dio forma al Tokio actual. Ahora veamos un ejemplo más reciente del gran terremoto del este de Japón de 2011. El 11 de marzo de 2011, Japón fue azotado por un terremoto de gran escala con epicentro en la costa del Pacífico de la región de Tohoku. Con una magnitud de 9, fue el mayor terremoto registrado en Japón. Sumado al terremoto, el tsunami generado por el sismo causó daños extensos en la región de Tohoku y muchas otras áreas en el este de Japón. El desastre provocó unas 18.000 muertes, 2.500 desaparecidos y un máximo de 470.000 personas evacuadas. También ocurrió un accidente nuclear en Fukushima. En la ciudad de Higashimatsushima, que tenía una población de 42.000 habitantes antes del desastre, 1.110 personas fallecieron y 24 personas desaparecieron. El 65% del área urbana quedó inundada tras el tsunami y el 97% de las casas en la ciudad sufrieron daños. El gobierno local, que sostenía una planificación urbana colaborativa con los ciudadanos, ha promocionado una reconstrucción guiada por los residentes. Ya tenía experiencia, desde antes del terremoto, en los procesos de toma de decisiones a través de la consulta entre los funcionarios municipales y los residentes. y esto se aplicó bien en el proceso de reconstrucción tras el desastre. El señor Takahashi es un ex empleado municipal y una de las personas que ha brindado apoyo en la reconstrucción de la ciudad de Higashimatsushima. Cuando la ciudad de Higashimatsushima se formó mediante la fusión de dos municipios, quisimos construir una comunidad realmente colaborativa para los ciudadanos. La iniciativa fue el pilar principal del plan de construcción original para la nueva ciudad. Bajo esta política, en la comunidad se ayudarían los unos a los otros y no dependerían solamente de la administración municipal. La ciudad creó un marco de soluciones de autoayuda y ayuda mutua en las áreas de difícil acceso para los servicios públicos y trabajó en el establecimiento de centros cívicos administrados por organizaciones locales de autogobierno que representan a los ciudadanos. Los esfuerzos realizados antes del desastre funcionaron en la recuperación tras el desastre. En la ciudad de Higashimatsushima la ayuda mutua jugó un papel importante donde los residentes de las áreas con relativamente menos daños ayudaron a aquellos en las áreas costeras que sufrieron mayores estragos. Sumado a esto, cada ciudadano actuó con un sentido de autoayuda por el cual todos hacían lo que podían hacer para sí mismos. Al mismo tiempo, el gobierno de Higashimatsushima elaboró la guía para la restauración y reconstrucción un mes después del desastre. La guía establecía claramente la postura básica del gobierno de promocionar la restauración y reconstrucción, procurando el entendimiento común entre los sectores público y privado. Basado en esta postura básica, se formuló el plan de reconstrucción y desarrollo y desarrollo de la comunidad. Las opiniones de los residentes locales se reflejaron en gran medida en el desarrollo del plan. Preguntamos al señor Takahashi sobre la creación del plan de reconstrucción. La reconstrucción comenzó pidiéndoles a los residentes sus opiniones sobre el plan de reconstrucción. No teníamos a un funcionario tras el escritorio diciendo dónde debíamos reubicar a las personas. Comenzamos consultando con las organizaciones colaborativas enfocándonos primero en los miembros del consejo voluntario y del consejo de deliberación para la reubicación. Les preguntamos ¿qué piensan ustedes? Al consultarles comprobamos que sabían muchas cosas. Entonces la palabra comenzó a extenderse y adquirir cierta aceptación. Pudimos obtener información como esa área es candidata conozco el carácter del dueño de esas tierras en ese lugar no hay agua los caminos pueden pasar por aquí entre otras cosas. Había muchas personas que sabían mucho más que nosotros sus ideas eran claramente mejores que las nuestras porque ya tenían en mente los terrenos candidatos. Por lo tanto puede decirse que lo que fue importante en la reconstrucción de posguerra y posdesastre fue que el gobierno y los residentes trabajaron juntos con una visión en común y también que los residentes estaban unidos entre sí con la conciencia de ser los actores principales en el proceso de reconstrucción. Las experiencias de las ciudades de Hiroshima y Higashima se transmiten a las personas de los países y regiones afectados por conflictos. Muchos funcionarios gubernamentales extranjeros de países afectados por conflictos han visitado Hiroshima para aprender sobre la experiencia japonesa. lo que aprendí de Hiroshima el año pasado cuando vine en un viaje de estudio fue el sistema de gobernanza en la prefectura de Hiroshima. La forma y el método en el que las comunidades se involucran en el gobierno de la ciudad. Nosotros todavía estamos enfrentando conflictos pero hay muchos asuntos que identificamos donde se podría involucrar a la comunidad para ayudar y ver cómo reducir esas tragedias. En la reconstrucción de posguerra y posdesastre la visión compartida de los funcionarios gubernamentales y los residentes el liderazgo de los funcionarios gubernamentales y la cooperación de los residentes fueron los factores que sostuvieron la recuperación. Lo importante es que los funcionarios gubernamentales y los residentes estén pensando en el futuro y, aún en circunstancias difíciles, nunca se rindan. Japón se modernizó desde un entorno no occidental con el fin de establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de crecimiento para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia. Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral para temas de desarrollo conforme con las estrategias de cooperación de JICA denominadas Agenda Global de JICA. JICA 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 Gracias por ver el video.